O sea, es tipo Karate Kid Claro, es una versión de Karate Kid teatral Ah, es una versión de Karate Kid literal, digamos O sea, tenés un actor oriental grande que le va a enseñar Karate Un pibe va a tener todos esos elementos Sí, es raro porque Porque digamos Karate Kid ya existe Entonces sería raro como rehacer Karate Kid Me parece que Karate Kid no resiste una remake Porque es como que quieras hacer una remake, no sé Del cruce de los Andes, ¿entendés? Es como un evento histórico en sí, por sí mismo Pero ya fijate, viste las series que salieron ahora Cobra Kai, la remake que hicieron de Karate Kid con Jackie Chan Y el hijo de Will Smith Son casi que un insulto O sea, son ofensivas Y te copan los 80 capaz que meter una remake de cortocircuito O de alguna película que sea menos icónica, ¿entendés? Vos harías de Daniel San en esta propuesta No sé si te lo dije o por ahí Pero ¿cómo? Porque la verdad no me da tampoco mi parada Daniel San No sé, ¿no pensaste en otra? Tipo la cosa del pantano La guerra de las galaxias Eso se puede, ya se hicieron varias remakes de esas Y yo podría hacerte ponerle un Luke Skywalker O un Han Solo también, digo Es como que hay un concepto que trasladado al teatro se pierde todo Deja de ser Karate Kid ¿Quién haría de Miyagi? ¿Quién sería la mujer que haría de Miyagi? Estamos charlando con Maru Fantini Que ella es una actriz que es muy buena ¿Le van a hacer el rasgado oriental, digamos? Claro, con un lápiz Con un delineador Y ella dijo que sí ya Que atenta un poco contra lo que es la esencia de lo que es Karate Kid ¿Cómo vas a hacer un Karate Kid sin un oriental? Y sin un pibe de 15 años que es Daniel San Dos treintañeros haciendo de Miyagi y de Daniel San Yo creo que afeitándote y poniéndote, no sé Un uniforme de escuela Vos me estás diciendo que yo me tendría que afeitar y ponerme un guardapolvo Ponerle de primaria Secundaria ¿Y cuándo piensan grabar esto? O sea, vos conocés mi historia con Karate Kid No sé, yo te la conté Que fue la primer película que vi Que de chicos mis hijos estaban preocupados porque Cada vez que venía el final de Karate Kid yo lloraba y no lo podía ver El momento donde Donde la hace la grulla vos te cagás de risa Pero es un momento emotivo Yo no puedo Dos personas que son de dos contextos totalmente distintos ¿No? Por dos argentinos De treinta años Y a una le pintás los ojos de chino Está claro Que no Que va por otro Está bien De treinta años De treinta años ¿Ah? ¡AH! Gracias.